El legislador romano Norri pide la derogación de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia. Sí, lo que estamos prohibiendo es una ley del año 2006, del gobierno del Perú, el cual prohibía cualquier tipo de emprendimiento minero. Entendemos que toda la región está creciendo por grandes inversiones que está teniendo la minería. Nosotros compartimos, digamos, toda la geografía con provincias como Catamarca, provincias como Salta, provincias como Jujuy, y tenemos muchos minerales dentro de nuestra provincia, muchos proyectos que pueden generar muchos puestos de trabajo, pueden generar muchos desarrollos en diferentes zonas, cuidando el medio ambiente, porque hoy vemos que la minería no es la misma minería de hace 50 años, hoy hay estándares y las empresas que llevan adelante las mismas tienen un compromiso con el medio ambiente, un compromiso de sustentabilidad, y lo que queremos hacer es que Tucumán no quede retrasado, ¿no?, con leyes que prohíben cosas que son positivas, que son muy, digamos, que generan mucha riqueza y desarrollo en la zona, en la, digamos, la región del norte, y bueno, queremos que Tucumán no deje de ser una isla, y que nos sumemos y que seamos parte de eso, no solamente que seamos el soporte en recursos humanos y en recursos materiales, digamos, a través de la industria pesada que nosotros tenemos. Entonces nosotros derogando esta ley provincial que prohibía la minería en la provincia, lo que estamos generando es que nos rijamos por el Código Minero Argentino.